que tal amigos aquí estamos en la cabina principal bueno donde se graba el talento de los músicos aquí como pueden ver la acústica está bien acondicionada por dentro tiene fibra y tiene la tela que aísla bien el cuarto y lo que es de todo el cuarto está bien aislado pues aquí tenemos el aire acondicionado porque aquí más la se ocupa por el calor hace mucho calor más en estos tiempos aquí tenemos unos esponjas este para para los graves las frecuencias graves este y tenemos este teclado de adorno nomás tenemos una bocina y tenemos aquí el el logo del estudio este estas letras pues las compré allá en eeuu en una tienda son de son de cómo se llama como de cartón ya no más yo las pinté con aerosol y se me ocurrió hacer ese diseño con los discos los compré los discos a una señora y ya me los vendió y pues no sé se me fue ocurriendo y quedó chido ahí el diseño este aquí tenemos un banquito para que porque graba pues se siente un rato porque si a veces dura mucho tiempo uno aquí encerrado y si se cansa de estar parado en el banquito este lo ocupamos esta toalla la ocupamos para la palatúa para ahogar un poquito las las la resonancia del pabellón se la ponemos en el en el cómo se llaman en las orillas aquí tenemos una concha acústica esta concha pues aquí ponemos el micro el condensador de la caja que ponemos el antipop y este lo que para grabar principalmente voces voces y también se lo pongo a las trompetas y a los trombones este solo eso es lo que le pongo al esta concha acústica este pues igual ya tenemos los los paneles esos de esponja para los graves también tengo aquí este mueble tengo ahí unas cosillas micrófonos ahí por aquí tengo estos cuadros que están tan tan chidos aquí para que se vea chido el estudio este igual este aquí pueden checar este micro es el con el que grabamos después se los voy a mostrar en otro en otro vídeo especial de los micrófonos que tengo con este este pues grabamos clarinete varios instrumentos pues aquí tenemos los las bases que se ocupan para más que nada las tarolas porque para grabar voz trompeta nomás ocupamos una y tenemos todo el set para grabar tarolas micrófonos y en todo todo el rollo este pues aquí tenemos cables tenemos los audífonos varios audífonos aquí este este estaba esa es como base o estén para la tuba para la tuba esta me la hicieron especialmente aquí en un tubero de mazatlán se le se le ocurrió hacer así para más que nada para que porque los tuberos tienen la maña de estar este moviéndose pues o bailando y así pues se la ponen se la pegamos a la tuba y pues ya se pueden mover sin sin problema y ya no cambian la como se llama la el sonido de la tuba pues de estarse moviendo a cada rato y sin embargo si tuviera el puro estén fijo pues uno tiene que estar más que nada pues no moverse para que no cambie el sonido pues porque si tantito se hace de lado o para allá o para abajo cambia el sonido siempre estar el micrófono pues viendo a la al pabellón y pues aquí está este que está el micrófono este cables este pues aquí está el el cristal este es doble cristal en como en en cómo se llama en en una posición este cómo se dice cómo se dice inclinada tiene que estar inclinada un poquito este y pues aquí tenemos adentro este piedritas como decoración algo bien importante es que estas bolitas chiquititas se llama silica deben de ir a fuerza para que no se empañe el el vidrio el vidrio y siempre esté este clarito porque si no la lleva la humedad se se empaña aquí ya está un poco empañado el mío porque es imposible aquí que pues de que de que por la humedad porque pega con con la calle pues siempre abren y pues se mete la humedad no es más no es como un cuarto aquí quien pues esté en otro cuarto así es difícil pues de que entre ya la humedad si está bien aclimatado pero aquí pega con la calle se puede decir y pues ya está feo es de el grosor no me acuerdo que me que medida es pero el más grueso que había y pues tiene doble el marco aquí tengo aquí lo decoré con casete se me ocurrió este casete ponerle casete de decoración más que nada igual metí ese clarionete ahí de colores hay como de decoración para ahí y pues aquí tenemos el la medusa esta es la medusa para los canales entonces entras este canon y para los audífonos este y prácticamente pues es todo y la acondicionamiento de arriba es son esponjas y esponjas y pues pues ahí quedó ahí quedó chingón y abajo pues tiene este lo compré en home de pues se puede poner fácilmente y muchos le ponen alfombra alfombra al estudio así pero de hecho yo le había puesto cuando recién lo puse pero la alfombra es mucha pelusa y guarda polvo y todo eso y siento que pues muy cochino pues y aparte así pues uno puede barrer o trampear fácilmente con este piso que si ya no más si quiero grabar tarolas por así pues pongo esta esta alfombrita o tengo otra un poco más grande y pues es todo lo que tengo aquí en el en la cabina donde se graba este en otro vídeo les voy a mostrar ya los micrófonos este todo lo que como como es que con qué micrófonos grabo pues cada instrumento y todo lo que se va haciendo aquí en el en el estudio hay muchas cosas por por mostrarles pues muchos me preguntan que que como que como edito como como se mezcla muchas cosas muchas cosas este y pues vamos a ir poco a poco a poco viendo todo eso y espero que le den like al vídeo y se suscriban al canal porque voy a estar subiendo ya más contenido este y pues nos vemos en el próximo vídeo que es los micrófonos adiós